Esto continúa la controversia en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, y es que todo se centra en si conserva el fuero, lo que impediría que fuera detenido. Ante esto, la mayoría de Morena le apuestan a la desaparición de poderes en ese estado para dejar libre el camino a la fiscalía y actuar contra Cabeza de Vaca. En caso de que se declare la desaparición de poderes, el Senado debe nombrar a un gobernador interino y los legisladores convocarán a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad. Esto a nivel federal, porque en el Congreso de Tamaulipas, del vecino estado, también tomaron medidas para defender a un gobernador constitucional. Los legisladores aprobaron un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía del Estado inicie una investigación contra el juez Iván Arón Seferín Hernández, del Centro de Justicia Penal de Almoloya, quien giró la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. También aprobaron presentar una denuncia ante la Fiscalía General contra los servidores públicos o quienes hayan participado en la solicitud, omisión y en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión, a la que calificaron de ilegal, pues defienden que el gobernador aún tiene fuero. Se presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Se está incurriendo en la comisión de hechos con apariencia de delitos contra la administración de justicia. Y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, resaltó que la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General no se ha hecho pública, por lo que para ellos no existe. También descartó nombrar a un gobernador interino. ¿Esta de este día no está el nombrar a un gobernador sustituto? No, pero desde luego que no. Me parece que esas son especulaciones que se han venido generando. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ámbito político actúa también en función de un momento así. ¿El gobernador sigue aquí en Tamaulipas? No tengo idea. Yo, el lugar físico de nuestro gobernador, ustedes saben que yo soy el jefe del legislativo estatal, no soy su secretario particular, no conozco en qué lugar del estado se pueda él encontrar en este momento. Nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de que existe esa orden de aprehensión. Todo se escucha, no somos sumisos a saber escuchar, a que nos llegue muchos memes, muchos comunicados por todos lados, pero sin embargo en este momento nosotros no la hemos visto, ni siquiera la he visto publicada, yo no sé si en realidad exista. Y mire, la alerta de emigración que se emitió sigue vigente para alertar sobre una posible salida del gobernador del territorio mexicano. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de México tiene contacto con diversas naciones para obtener información sobre una posible fuga. Agregó que posiblemente también la Fiscalía General ya cuente con una ficha roja.